qué tal amigos cómo están yo me dispongo a salir de mi casa hoy es 1 de noviembre el día que estoy grabando este vídeo y una de las librerías que me gusta saca una oferta en este día de compra dos libros y llévate uno gratis y se me va haciendo tradición ir cada año es mi tercer año consecutivo al en el que voy a la librería y pues estoy muy feliz emocionadísima y se me ocurrió la genial idea de traerlos conmigo pues está a esta librería no sé cómo me va a ir porque seguramente me va a dar pena grabar en público pero ya veremos qué pasa siempre hay una primera vez para todo y lo que resulte de esto se los voy a mostrar será este vídeo el resultado final ya lo verán pero estoy emocionada de ir a comprar libros y de que se vengan conmigo veremos qué pasa así que vámonos para la librería no 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 Gracias por ver el video. 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 Así que vámonos a grabar el timelapse antes de que se nos vaya el sol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.